Hoy, día 12 de agosto de 2022. Hoy vamos a documentar el mal estado de los accesos a las diferentes playas del barrio marinero de San Cristóbal, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Esto es todo un despropósito, y lo mal que dejaron esto, porque ya sé que los ingenieros no consultaron con nadie, aquí se les quedó un escalón tremendo, que no hay quien baje a la playa, aparte del destrozo que tiene ya. La altura y la ceba, que es muy repaladiza, hace que sea imposible bajar a esta playa. Una de las playas que queda limpia de ceba. Cosa que no podemos decir de otras zonas del barrio, que ya la ceba, como no están utilizando los medios adecuados para retirarla, pues ahí, ahí está. Ahí se queda. En fin, pues esto es el acceso a una playa. Hoy tenemos marea vacía, pero esta marea llena es una playa fantástica. Aquí llegamos a otra de las escaleras inútiles. Inútiles porque la altura que hay es de casi dos metros para poder acceder a esta zona. O sea, son unas escalinatas que se hicieron aquí, pero el acceso a la parte de la playa es imposible y peligroso, porque la ceba aquí es muy repaladiza y la altura es muy importante. Este es otro de los accesos, en teoría, a la playa, el cual también reúne las características del anterior que estaba por ahí, que si bajas por aquí, encuentras esto. Aparte de destrozado, muy repaladizo y una altura importante. Ahí se ven los otros. Aquí tenemos otra bajada a la playa de Caletón. Ahí se ven las cebas japonesas o las algas japonesas, como dicen. Este es otro acceso que está, aparte de Maloliente, está destrozado. Aquí también la altura es importante. Y así está también esto. Empezamos la segunda parte del vídeo, porque me interrumpieron. Y bueno, seguimos caminando y seguimos viendo cómo la inmensa mayoría de los accesos a las playas están inutilizables para la mayoría. Salvo que seas un atleta y puedas saltar. Aquí llegamos a otro acceso imposible, que es este. Está por aquí. Esta es Carinata. Este también es extremadamente alto. Esto es imposible y peligroso. Apenas todo el dinero que se gastaron para hacer esta porquería. Aquí estamos llegando a otro de los accesos. Aquí debe ser que a alguien se le ocurrió la genial idea de hacer una escalinata. de manera artesana. Aquí estamos con esta escalinata para poder bajar a esta playa. Aquí llegamos a otra. A otra bajada. A otra de las bajadas imposibles. Aquí la altura es importante. No sé si se puede apreciar. Aquí fácilmente, aparte de que está ese escalón ahí, puede haber dos metros. Esto es que da hasta pena cómo está todo esto. Destrozado. Solo 17 años desde su construcción. Y seguimos. Esta es la peor zona. Esta es la zona que está destrozada. Esto está en el aire. Ya en vídeos anteriores hemos documentado el estado que está en este entorno. Esto es que está, aparte de que no se puede caminar, están todos los ladrillos sueltos. Aquí en el peor sitio, donde hay una mar ahí abierta, que es donde le da con más fuerza al muro. Pues dejaron este acceso. O sea, los ingenieros se ve que estudiaron bien la zona. Y fueron a hacer esta rampa en el peor sitio, bajo mi punto de vista. Pero bueno. Ellos son los que han estudiado para hacer estas cosas. Así está este acceso. Esto es rápido porque lleve ya casi dos años esta palla. Y sin perspectiva de que esto se arregle. Puede ser que están esperando, no sé. Eso es lo que esperan. Será que se caiga todo y se llevan las casas por delante. Este es el tercer vídeo. Este tal vez sea el acceso que de momento mejor se encuentra. Por las características de la propia playa. Que es la única playa que conserva algo de callao. Los callao son estas piedrecitas que forman parte de la playa. Todo el barrio de San Gustavo antes tenía callao. Ahora tenemos unos riscos en color marrón. Horribles. Y ahí, por ahí para allá, veis el resumen de todos los vídeos que yo he documentado hasta mañana del 12 de agosto de 2022. consisted de hados alcantar. Asíio ha dicho que estoy seguro. De una rúa antes de próximos días. Gracias por ver el video.